Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si estáis leyendo bien, vamos a abrir otro calendario de adviento y esta vez vamos a abrir uno nuevo para mí, que es el de Blissing, que es un calendario valorado en más de 200€ pero cuesta 75€ y de momento he visto que se puede comprar en Amazon y no sé si en algún sitio más pero os lo dejaré en la cajita de información. Es así de precioso y este es el cartón que lo recubre que se lo voy a quitar y veis la otra parte que también es muy bonito. Tiene este estampado, aquí pone Blissing y luego lleva este lazo que vamos a abrir y aquí tenemos todas las cajitas. La verdad es que el estampado me parece súper bonito como muy 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 acertado. Ya sabéis que nunca los abro en orden, ¿para qué? Si os apetece ver lo que hay en las cajitas por lo menos luego tengáis la sorpresa de, ah pues este no sé en qué número va, en fin. Pero los voy a ir abriendo y os voy a ir contando. Creo que son todo marcas francesas de farmacia, creo, pero si no lo vamos a ir descubriendo. Aquí sale un colorete que es monísimo, por cierto, que se llama Blum Blast. La verdad es que yo esta marca no la conocía. Pone que es un colorete infusionado con rosas. Yo diría que esto es una mini talla y es en el tono Peach Blossom. La verdad es que es muy mono y tiene aquí como una rosa. Y no sabría deciros si huele a rosano. No sé, vamos a ver el tono. Uy, el tono es súper clarito, en plan, creo que te voy a tener que estar más blanca para utilizarlo, pero bueno, muy mono. Este de aquí es de la firma Amparfait y es una mascarilla peeling para tener una piel súper glow, pone. Pone que tiene ácido glicólico y ácidos de frutas, pero no pone el porcentaje de cada uno. Eso sí, aquí en la información que me han mandado pone que hay que dejarla actuar 10 minutos y luego enjuagar. Esta firma me gusta mucho. Ya he tenido una protección solar, es de la firma Mimitica, creo que se dice así, y es una firma como muy de estas respetuosas con la piel y así. Y esto es una crema autobronceadora para el rostro. Así que me apetece mucho probarla porque ya sabéis que mi cara siempre está mucho más blanca que el resto de mi cuerpo, así que la probaré. No es lo que mejor huele del mundo, pero bueno, probaré. Este de aquí es una cremita de la firma Blancrem, que es una leche de cuerpo con té verde y verbena. No la he probado, pero esta marca me suena muchísimo de verla en las farmacias francesas, así que me parece genial y además lleva 30.000 litros, que para viajar siempre está muy bien. No sé cómo lo estoy haciendo, pero otro colorete. No sé si es que lleva mucho maquillaje este calendario. Y esta vez, ah, y es un colorete en stick. Me encantan este tipo de coloretes. Es de la firma We Are Blassing, creo, o es la firma Sofía y Mabel, creo. Y pone que es un colorete como muy perfecto y muy fácil de utilizar y de difuminar, en plan así. La verdad es que es un tono como muy vibrante, muy para el verano. Me gusta. Y tiene, no tiene chispitas, pero tiene como un halo dorado. Este vídeo, que sí que es una talla tamaño venta, son 100.000 litros, es de la firma Le Secre de Loli. Y es una crema acondicionadora para después del shampoo. Y pone que lleva aceite de almendras dulces, proteína de almendras y oliva. No me parece que huela a nada en especial. Digo, igual huele a almendras. Amo el olor a almendras, pero no me parece que huela a nada. De todas formas, lo probaré. Y pone que no tiene ni colorantes, ni siliconas, ni sulfato, ni alcohol, ni aceites minerales. Este es un serum de la firma Algeology y pone que es un elixir de back, que es un hidrabúster con ácido hialurónico. Pone que se aplique con 3 o 5 gotitas por todo el rostro. Y no pone nada más. Esto me encanta. Es una mini talla de un shampoo que es sin sulfatos y que te va a ayudar a mantener el color del pelo. Es de la firma Lusetta y pone Perfect Bonding. Todo esto que pone Bonding suele ser de los que reestructuran como la fibra capilar desde el interior. Rollo Laplex o rollo el del Vive, el de Redken, todos estos que han salido ahora que prometen reparar tu cabello. Esta es la firma Vaya, que si no estoy mal, esta firma la vendían antes en Sephora. No sé si la siguen vendiendo, pero tal cual lo he sacado y ya lo he olido. O sea, que bien huele esto. Que increíble, es una crema corporal y pone que tiene, bueno, que es iris patchouli y que lleva aceite de aguacate bio y luego lleva también higo, creo. Mirad, esto huele, no sé si me lo quiero comer en plan postre o si me quiero embadurnar con esto. Mirad que monadita acaba de salir. Es una mini talla del aceite de Nuxe, amo. Sirve además tanto para el pelo como para el cuerpo y además esto en el pelo deja un olor tan delicioso. Y por ejemplo, yo utilizo mucho la protección solar de Nuxe, la que es en aceite, protección solar del 30 y me encanta porque también tiene este aroma y es delicioso. Entonces, te vas a la playa, te pones una aromita, te duchas y sigues con el aroma. Caudalie. Caudalie a mí me tiene demasiado ganada desde que probé el tónico de esta marca, que es, o sea, esta gama, que es la gama Vino Pure. Y me ayudó muchísimo con los granitos porque tiene ácido salicílico y esto lo que hace es regular el sebo. Y esta de aquí es su limpiadora, que me imagino que tendrá también ácido salicílico y la probaré seguramente porque, no sé si lo veis, tengo aquí un grano y aquí, y aquí tengo dos pequeñitos también. ¿Qué productazos están saliendo ahora? Vale que son minis, pero son productazos. Y este es el aceite de Moroccanoil, la versión light en tamaño de 10 mililitros, que en realidad esto para probar el producto va fenomenal. Y para llevaroslo de viaje, no sabéis lo difícil que ha sido llevarme un aceite a estos días que he estado en Ibiza, porque todos los aceites que tenía, tenían un tamaño bastante, bastante considerable. Entonces, este envase creo que me lo voy a quedar para siempre porque además los de Moroccanoil tienen el agujero este gigante, entonces lo voy a poder rellenar súper fácilmente. ¡Qué bien huele el aceite de Moroccanoil! Yo ya lo he tenido mil millones de veces en el tamaño grande y os confieso que el light nunca lo he probado, siempre he ido por el original porque a mi pelo le venía muy bien el original. No sentía yo que necesitase algo light, pero lo probaré. Este pone Beauty First Skin Always y pone Blush, que creo que es la marca, pero no sé qué es. Máscara de pestañas, sí, es una máscara de pestañas. No tengo ni idea sobre ella, ya la probaré. El cepillito me parece bien, me parece de los que peinan como muy bien la pestañita y tal. No huele tampoco a nada, máscara de pestañas y ya. En Bualis no puedo ser más feliz. Esta es una marca que se supone que su crema clásica es la que utilizan todos los maquilladores como para preparar la piel a sus clientas. Porque es verdad, yo tengo esa crema y la he tenido ya más veces y me gusta porque es muy hidratante. Entonces prepara muy bien la piel y luego le deja un acabado como muy luminoso. Así que que hayan incluido la mascarilla hidratante intensiva, me parece fenomenal. Y luego pone que es como un fresh jelly con ninfea, no sé qué es ninfea. O sea, he hecho una traducción como literal. Pero la voy a abrir y vamos a ver. Esto es como azulito y la textura sí que es verdad que es como un gel. Huele, es un arbuy característico, creo que es el que huele la crema de la misma marca. Uf, creo que me puede gustar muchísimo esto, eh. Es que la sensación es como, este tipo de cremas que es como si le dieseses de beber. Ay, me encanta. O sea, de hecho yo esto lo podría utilizar como crema hidratante normal. Tiene un punto el aroma a nardo. Amo. Este de aquí son unas horquillas para el pelo. Bueno, puede que alguna no esté mal. La de la perla creo que no me gusta mucho, pero el resto, pues para maquillarte o lo que sea, están bien. La firma Polar creo que también se ha vendido en Sephora y tampoco sé si se sigue vendiendo. Y este de aquí es una crema de juventud con flores del ártico. Y se llama Neuse Eternel. Y no lo sé qué más, tiene 20 mililitros. Y pone que es una crema que es un auténtico escudo protector anti-edad. La piel está hidratada y recobra su firmeza y su elasticidad. Las arrugas y arruguitas disminuyen dejando la piel perfecta y resplandeciente de juventud. Esta es la firma Hello Body y es el Rose Velvet que pone que es un fluido balanceador de día y de noche. Y este tiene que ser tamaño real porque son 50 mililitros. La verdad es que tiene muy buena pinta. Lo que pasa es que a mí las cosas cuando pone fluido siente que va a ser algo muy ligero y que se me va a quedar cortísimo de hidratación. Pero no lo sé, si alguien lo habéis probado, contadme. Esto es una monadita, que tiene que ser una mini talla, de un jabón para el rostro, de estos que son sólidos. Ay, qué mono es. Uf. No sé por qué he esperado que olijes súper bien, pero no. Huele a cosas en plan como naturales, un poco de herbolario. Y es de la firma Respir y pone que es un jabón natural de rostro que es perfecto para pieles sensibles. Bueno, aquí tiene manteca de carité, aceite de girasol, aceite de lino y perfume natural, desde luego naturales. Aquí tenemos otro shampoo de la firma TLW, imagino. Y pone Loaders Best. Este shampoo elimina las impurezas, es ligero, revitaliza los cabellos y les aporta volumen. Y por lo que veo no tiene sulfatos. Así que fenomenal también para llevarnos de viaje. Yo todas estas mini tallas las uso muchísimo. Aquí tenemos una crema de noche que se llama Elixir y la marca real UGENSE. No tengo nada claro que esto se pronuncie así. Y es que no me dan nada de información. Pone simplemente que te la apliques antes de acostarte, que masajes suavemente sobre el rostro y el cuello recién limpios y que evites el contorno de ojos. No sé por qué una crema tiene que evitar el contorno de ojos. Pero bueno, vamos a ver la textura. Buah, me encanta. O sea, es como una especie de bálsamo-aceite. Y puedo entender por qué hay que evitar el contacto, porque es como un aceite... Me había parecido que no me iba a gustar. Bueno, me va a encantar. Esto de aquí es súper negro y a la vez súper líquido. Es de la firma La Canope y pone que es una limpiadora como en gel negro con activos purificantes que son carbón, árbol de té y limón. Pero es como si fuese un agua negra. Esto es bastante hermoso y creo que es una mascarilla, sí. Mascarilla concentrada de queratina, que tiene queratina, aminoácidos, coco, baoba y tamanu. Y pone que es una mascarilla que reconstruye el cabello y mantiene las proteínas del mismo, digamos. Pues lo probaré también y os contaré, porque la firma es Brave. No la había ido jamás. Esto de aquí no sé lo que es, pero me llama la atención. No sé qué problema tengo, que cuando las cosas van como en un envase así tipo pasta de dientes, me llaman demasiado la atención. Es de la firma Garancia, no lo había escuchado jamás. Y se llama Diabolik Tomat. Y pone que es una crema de agua que tiene activos hidratantes repulpantes. Y que vas a notar como los efectos desde la primera aplicación. ¿Qué magia es esta? Necesito probarlo ya. Pone que una piel bella es una piel bien hidratada. ¿Por qué se llama Tomatidiabólico? Esto lo tengo que abrir yo, obviamente. Me gusta además mucho este tipo de envases, porque siempre van cerrados. Es que es roja, por eso se llama Tomatidiabólico. ¿Me va a dejar esto la mano roja? No creo, ¿no? No huele a tomate. Vamos a ver. Igual me he puesto mucha. O sea, no. Luego se absorbe. Digo, deja como rosa, pero no. El olor no me encanta, ¿eh? De principio... No sé describirlo, pero no me encanta el olor. Igual es una crema buenísima, ¿eh? Pero... Es que sí que me ha recordado de comida. Igual sí que huele a tomate. Como a salsa de tomate, ¿puede ser? No sé. Me encanta el que me ha guardado de último. Es un wasa de la firma Melusin. Y yo amo los wasas. Y este es de jade. Que en teoría tienen que ser de jade. O de... Cuarzo. Para que las energías... No lo sé. Pero mirad qué mono. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Comentadme qué os ha parecido este calendario de Adviento. Y como siempre, muchísimas gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.